¿Qué fue lo que pasó en Estados Unidos para dejar libre al general Salvador Sin Fuegos? Mire, hay todo tipo de especulaciones como estas. Sin embargo, lo cierto es que fue un coscorrón del nuevo presidente Joe Biden al presidente mexicano, porque no va a avalar el nuevo gobierno de Estados Unidos los acuerdos del presidente mexicano con el ya saliente presidente de Estados Unidos. ¿No le parece?